Ahorita estamos entrando en el muelle de Tela. Mira el ambiente. Un bar aquí y un bar aquí. Aquí si se pone buena la fiesta. Y la cerveza preferida de los teleños se ve que es Coors Light. Hola mi gente. Toshin Fujiyama. Aquí en Tela. Hermosuras de Tela. Según lo que entiendo, ese muelle iba más, pero parece que hubo un incendio Julio. Y se quemó la mayoría. Aquí estamos en el muelle de Tela. Una ciudad muy pequeña, pero muy hermosa. Un lugar muy turístico para las personas aquí de Honduras y Centroamérica. Hoy es un día sábado, muy pocas personas. No se llena mucho así durante el año. Así como una playa escondida, una playa privada prácticamente. Solo que para la Semana Santa, Semana Morazónica, Semanas Navideñas. Se llena exagerada hasta que todo eso se ve. Un montón de gente de diferentes países. Bueno, la mayoría aquí de Honduras. Hay personas pescando. Vamos a ver que tipo de pescado pueden encontrar aquí. Que tipo de pescado es eso? Curel. Curel. Curel amarilla. Que pone al final, el camarón o que? Solo está agarrando sardinas, pero con el anzuelo pelado. Anzuelo pelado, en serio? Como es el pescado más grande que pueden encontrar aquí? Aquí solo hay 10 libras, uno de esos mismos. Es verdad que esas son las famosas islas de Punta Sal? Si. Pero es isla o? No, aparte que hay rocas que se miran aquí. No es isla, pero no es isla. Punta Sal, allá Miami. Y después? Torna B. Torna B. Triunfo. San Juan, como es la historia del muelle aquí? Toda la madera y llegaba hasta allá, ve? Allá pegaban dos bancos acá al lado. Aquí vendían todos los papeleros, tuberos, saleros. Y pasó un incendio? No fue que se incendió solo. Fue que hubo manos que le pusieran fuego. Alguien lo puso en fuego? Exactamente. En serio? No recuerda a que año más o menos? Hace bastante tiempo? Hace bastante tiempo. Había bastante trabajo para la gente que trabajaba en banano. Descargar, cargar, ahora no. Esos pájaros son? Pelícanos y gaviotas. Cada uno tiene su puesto? Tal vez se ve que si. Ellos van a pescar y ellos dejo viven. Oooo. Cada quien tiene su manera de pescar. Pero quien agarra más pescado, ellos o ustedes? Ellos. Hola, van a pescar también ustedes? No. No? A tomar selfies? Si. Si? Vale pues. Bueno, muy bonito el muelle, vamos a seguir caminando. Aquí hay un pequeño parque de piedra, que bonito. No hay agua en el puente, pero hay peces y corales. Si, esto está abierto, preparando para la noche. Bien grande. Creo que esto es nuevo, se ve muy nuevo. Si, esto es una disco. Lo interesante, tenemos el museo. Es un museo de los trenes de los campos bananeros. Pero se ve que está cerrado. Aquí caminando por la orilla de la playa, encontramos un rótulo. Vamos a tomar una selfie. Bueno, aquí nos encontramos con el otro puente, el puente nuevo. Se ve que hay una lancha ahí, como abandonada. Vamos a ver si podemos ver que está ahí. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Crees que aquí hay cocodrilos? Yo creo que sí. Puede ser. Puede ser que sí, entonces nos vamos. Vamos a cruzar el puente nuevo. Aquí están las playas de Tela. Vamos a mostrarles más en un poquito. Pero de aquí se ve por distancia. Bueno, aquí hay una bandera interesante. ¿Por qué tiene esa bandera aquí? Es de Israel. Porque se vende, la bandera cristiana siempre se vende. ¿Podemos ver el negocio? Dale, dale. Aquí por el puente se encuentran variedades de camisas de los equipos de futbol. Madrid, París, Honduras, Olimpia. ¿Qué tal el equipo de futbol de Tela? Ahorita hay Tela, pero está un poco más. Está más o menos en los primeros lugares, pero... ¿Pero en la segunda división? No. ¿O en la primera? No, está en la liga de ascenso. ¿Ascenso? Sí, sí. ¿Cuánto vale una camisa de estos? De esta la doy a $2.80. ¿$2.80? ¿Todos tienen el mismo precio? Sí. ¿Y las banderas, estas pequeñas? Estas valen $25.00. Bueno, muchas gracias. Aquí al otro lado del puente, otro restaurante chino. La muralla china, buen arroz tiene aquí. Aquí estamos en el seguro. Seguro social, aquí es un hospital público. Y pegado un cine tenemos. Spider-Man. ¿Qué pasó con el techo del cine? Se dañó, se dañó. Aquí nos encontramos con un mercado. Hola. Bien grande, un mercado nuevo. Con un poco de todo. Todo Honduras. Aquí hay trajes de baños, si se olvidan. ¿Cuánto valen los trajes de baño? Hay de $2.50 y de $3.80. $2.50 y $3.80. Buen precio llevan. En la sección de hamacas. Hola. ¿Qué tal hamaca? Calidad. Sí. Dice que sí, dice que sí. Tiene de diferentes telas. ¿Cuánto valen las hamacas usted? La hamaca hay de $1.500 y $1.800. Variedades de precios. Juegos tradicionales. ¿Cómo se llama esto? Tronco. Tronco. Tronco chino. Tronco chino. ¿Más duro? Bastante duro, no me lo quebro. Sí, duro. ¡Eso ya! Guitarra también, mira. Ya sé, guitarra. Vamos a tocarle una canción de amor. Solo eso sí. Gracias amiga. Nos acaba de regalar llaveros. Para llevarte recuerdos. ¿Qué dicen con esto? ¿Está bien? Sí. Está lindo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo el centro de Tela. Hemos caminado mucho hoy. Aquí llegamos a la plaza típica Perú. Vamos a ver qué dice el rótulo. Una donación del embajador de Perú. Esa plaza que es comida. Vamos a pasar aquí. Yo creo que todos esos puestos venden pollo frito. ¿Cuánto vale el pollo? 50 y 60. Sí. 50 y 60? Sí. Buen precio llevamos. Coco, ¿Quieres uno de esos? ¿Quieres uno de esos? Vamos a buscar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está? Hubo incendio aquí, amigo. ¿Y a tiempo? Está destruido el edificio. Aquí se puso buena la fiesta en esta calle. Debe que sí. Bueno, aquí en la parte final de Tela nos encontramos con esas gradas que son bien pintadas. Arriba está la poza de policía, de lo que entiendo. Vamos a ver qué dicen nuestras piernas hoy. Se ve bien brutal eso. ¿Qué dice aquí en este rótulo? Nombres de personas, regidores que ayudaron con este proyecto parece. Bueno, vamos a subir. ¿Listas las piernas, Julio? Sí. Déjame el juez. Buenas, buenas. Buenas. Ocho y papá, ocho y papá. Llegamos. Llegamos. Mira todo eso, lo que corrimos. Llegamos a la posta de policía. Hay que adelgazar, pues. ¿Qué dicen las piernas? ¿Bien? Loca, un poco cansada. Unas diez veces más, ¿qué dice? Usted ya lo vio. Sí, ya unos cien encima ya. Un cien? Sí, ya estamos cansados ya. ¿Cuál es el mejor restaurante aquí en Tela para un buen almuerzo? Ese sí, no le voy a decir. Sí. ¿Hay muchos? Muchos. Sí, hay muchos restaurantes. Bueno, vamos a bajar las piernas. Ahí ya. Unos niños nos han invitado a la casa. Hola. ¿Qué tal? Sí, muy bien, con permiso. Gracias. Sí, estamos haciendo ejercicio con ellos. Estamos preguntando sobre los restaurantes para almorzar aquí en Tela. No sé si hay alguna recomendación. Costa Bella. Costa Bella. Sí. ¿Dónde queda eso? En la playa. En la mera playa. ¿Y quién es que hace ejercicio aquí? Sí. Es bien fuerte su tío, va. Es bien fuerte también la panza de él, va. Bueno, pues vamos a ir a buscar este restaurante, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Queremos almuerzo, ya tenemos hambre, vamos a buscar algún restaurante. Aquí hay una barbería. Hola. ¿Cuánto vale el corte, amigo? 60 lempiras. 60 lempiras. Buen precio, 60 lempiras la corte aquí en Tela. Pura hacienda. Hay otro restaurante chino, mira. Son varios. Se ve que les gusta la comida china aquí en Tela. Mercado Municipal. Vamos a ver qué te dice el mercado aquí en Tela. Todo eso es verdura. Nunca había entrado aquí yo. Cocos. ¿Cuánto vale el coco, amigo? A menos de 25 lempiras. Vamos a probar un coco. ¿Tiene agua? Sí. Lo que le vas a probar el coco es la manzana. Manzana de coco. ¿Se lo come así? Sí, correcto. En serio, nunca he visto esto. Pruebalo. Qué interesante. ¿Es un coco especial o qué? Sí. Aquí está el agüita. Vamos a ver. Pura vitamina va. Van a rayar un coco. Vamos a ver cómo es eso. Vaya prenda. Me digas, mamá. Me digas, mamá. Es el coco, sí. Muchas gracias. ¿Cuánto vale el camarón? Este le cuesta $300, $2.30. ¿Qué tipo de pescado es ese? Palales, filantias. Sí, grandes los cangrejos. ¿Dónde vas? Mira, todos esos son puestos de comida. Cada puesto con su sabor, con su toque. No me ha fijado, pero es el mercado. Donado por el pueblo de Japón, dice. Otro restaurante chino. Aquí sí, bastante restaurante chino. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuántos restaurantes chinos hay aquí en Tela? Están aquí, de hecho hay más. ¿Qué hay? Uno, dos, tres. Tres. Hay tres allá. Dale, dale. Dale, muchas gracias. Hotel Mango. También tiene una escuela de español para los turistas, creo. Bueno, ahorita que nos pega el hambre, entramos a un restaurante muy famoso, muy reconocido. Aquí en la Casa del Chef. Aquí en Tela, vámonos. Tengo una ensalada verde, ensalada de codito. ¿Puedo eso de pasta? Sí. ¿Cerito? Sí. Sí. ¿Para mí puedo ver la verdura esa? Sí, también. Sí, yo quiero eso. ¿Cuánto vale un plato de comida aquí? Sí. Es diferente de la carne. Esta rosa es 160, ya es 130. Ok, excelente. Ya hay hígado, pollo, manita. Bueno, ya llegó la hora. La mejor hora del día, almuerzo. Vamos a probar el plato aquí de la Casa del Chef. Tenemos coditos, pasta italiana con verduras y carne de cerdo, salsa barbacoa. Vamos a ver que dice la pasta. Muy rico. Muy suave el sabor. Bueno, vamos con la verdura, por la salud. Tiene una buena salsa. La salsa no es demasiado fuerte, es perfecto. Carne de cerdo, salsa barbacoa. Vamos a probar, bastante jugoso. Muy bueno. Ok, aquí agarramos un pedazo. Vamos con la salsa. Chilo de picante. Mira. Puro amarillo. Rica, pero bueno. Aquí estamos en la Casa del Chef. Muy recomendable. Buena comida. Nos acaban de traer dos smoothies licuados. Piña con kiwi, dijo la muchacha. Y esto era limón. Limón con guanaba. Vamos a ver que dice este sabor. Piña con guayaba. Que rico. Mi papá es chef profesional, trabajó muchos años para empresas privadas. Y de repente, por cuestiones de trabajo, nos mudamos para la ciudad. Y decidimos poner un negocio. Sí. Sí. Ahora ya tenemos cuatro negocios establecidos en Telva. El equipo de cocina que tengo es un equipo de calidad. O sea, hacen las cosas con pasión, ¿me entiendes? Algún mensaje a su papá que fundó el restaurante. Es un ejemplo a seguir para mí. Ahorita estamos con Jeremy, el jefe. El chef aquí de la Casa del Chef. Muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, acabamos de almorzar exagerado. Es de los mejores restaurantes aquí en todo Telva. Con buenos precios. Tiene cuatro ubicaciones. Desde 80 lempiras comienzan los platos. Aquí estamos enfrente de un lugar muy interesante. Aquí es el aeropuerto de Telva. Creo que el aeropuerto más pequeño en Centroamérica. Vuelos locales aquí en Honduras. Y estoy viendo, no sé si puede acercar. Dice que hay skydiving, paracaídismo. Se puede hacer paracaídismo aquí en Telva. De aquí creo que puede ir hasta San Pedro Sula y hasta Tegucigalpa. Y puede ser que pronto iban a abrir un aeropuerto por Copán. No sé cómo va eso. Puede ser que vas hasta Ruatán, ¿verdad? Ya, llegamos, llegamos. Bueno mi gente, ahorita estamos en la colonia. Cuatro de enero aquí en Telva. Les tengo una pequeña sorpresa. Hace un par de meses atrás hice un video un día de albanil aquí en Honduras. Y de allá les mostré el comienzo de la construcción de una escuela aquí en la colonia. Ahora les voy a mostrar hasta donde hemos llegado en este proyecto. Vamos a ver porque ahí están los niños y maestros esperándonos. ¿Cómo se llama? Jennifer Alondra. Jennifer. Y usted? Lady Fernanda. Lady Fernanda. Y usted? Y a Feth Hernández. Y a Feth. Y usted? María José. ¿Cómo es la sensación ahorita que han avanzado bastante en el proyecto? ¿Cómo se siente? Bien. Si? Bastante bien, de cero a cien cuatro. Más de mil. Y como es la sensación de la escuela? Muy bien. Y antes, como era la situación para los niños cuando no había suficientes aulas? Triste. Y ahora como se siente? Feliz. Y a quien es? Mi hermana. Su hermana? Francis. Francis se llama? Él es su hermano? Si? Como se llama el? Jonathan. Y le gusta el batman a él? Bastante le gusta el batman. Todos los superhéroes me gustan. ¿Cuál es su superhéroe más favorito? El hombre araña. El hombre araña. Hoy los superhéroes son los maestros de la escuela. Que han luchado mucho para poder realizar ese proyecto. Algunas palabras a los maestros de la escuela, Kike. Que tanto les ha ayudado a ustedes. Saludarlos. Quiero y los amo. Excelente. Vive bien cerquita de la escuela. Ahí está. Hola. ¿Te gustó? ¿Qué te llamas? Venimos inaugurando el proyecto. Y Jonathan nos quería mostrar la caja. Estas fotos son de quien estamos? De mi hija. ¿De su hija? ¿Se graduó? Si. ¿Él quién es? Soy yo. ¿Ese es usted? En serio, es él. Cuando era muy chiquito. Si, estaba en el tinte. Tinte. Y ahora mira cómo está tan grande. Jonathan. Ya soy macizo. ¿Esto qué tiene aquí? De mi hermano. ¿Eso es su hermano? Si. Qué grande es él. ¿Usted es la hermana del Jonathan? Si. La que sale aquí. Felicidades. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente casa. Bueno, aquí los niños de la colonia nos están dando un pequeño tour. Esta silla hay para los perros. El gigante de la casa. Llegué. Bueno, con permiso. Bueno, vamos a conocer la casa de Benjamín. ¿Ella quién es? Esta silla. ¿Es una tía que se graduó? Si. Pero no está. No está. ¿Y esta medicina qué es? No. Es fresco. Ve, es fresco. Dice que no es medicina. Hay un cric que tenemos que cruzar. ¿No es peligroso ahí? No, no hay cocodrilo. ¿Qué? ¿Cómo? Vámonos pues entonces, vámonos. Oiga, dice que hay cocodrilo. Me están dando miedo estos niños. Vamos a ver cocodrilo, dicen. Tías de leña que llevan, hola. Listo. Ando perdido, chicos. No hay problema, vámonos. No estamos perdidos, vámonos. No. ¿Para qué es eso de vidrio? Para ser fresco. Para ser fresco. ¿Y esos pollos para qué son? Para comer. Para comer. Ya estamos cerca. Al cocodrilo. Este del río, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? No. Le dicen crique. Crique. ¿Pero seguro que no hay cocodrilo aquí? No. ¿Solo unos 10? Qué peligroso. Francés. Sin miedo, va Francis. Y yo con mucho miedo. Está bien flojo. Está bien flojo. Está bien flojo. Está bien flojo. Los cocodrilo esperándolos y nos caemos. Mira la profe. ¿Vamos, profe? Sin miedo, profe. Sin miedo. Profes, ¿de cuántas colonias vienen alumnos a la escuela? Cobra del paraíso. Barre el paraíso. Varias colonias. Oiga, mira chicos. Yo les muestro algo. ¿Saben qué es este monte? No. ¿Quién puede decirme qué es este monte? Es espinaca esto. Es espinaca que come Popeye. Eso para tener mucho músculo. ¿Sabían eso, va? No sabían. Bueno, va. Vamos a comerlo en la cuenta de tres. Todos juntos. Uno, dos y tres. Muy bueno, va. No, no le gustó. Aquí llegamos. Hola. Venimos a conocer la casa de los alumnos. Perro, no sabían en alegre. ¿Es la que vende tortillas aquí? Sí. ¿Ves que vende? Pero ya no hay todavía. ¿Dónde lo vende? ¿Aquí o allá? ¿Podemos ir a ver? Ya me estoy... ¿Tú crees? Aquí prepara. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. ¿Puedes hacer una para ver cómo funciona esto? No, no. Ya terminaron. ¿Aquí está no terminado? Aquí he ponido todo. Ahí se pone la masa y la masa está aplastada. Y si entran los dedos por accidente, ¿qué pasa? Se aplasta. Se aplasta. ¿Todo esto es tortilla? Sí, está en tortilla. ¿Cuántas tortillas al día? No las puesto. ¿Más de 100? Sí, más de 100. ¿Puedo probar una? Ajá. Vamos a probar. Caliente, bien caliente. La tortilla hecha aquí a mano en tela. Vamos a ver si es diferente. Una tortilla de San Pedro y de Progreso. ¿Te gusta muy bueno? ¿Te gusta muy rico? Sí. ¿Quieres una? Sí. ¿Quieres una? Bueno, vamos a ver. Sí. Sí. Está bueno Francis. ¿Te gustó Francis? Sí. Está bueno. ¿Qué le gusta Francis? Sí. Tiene un sazón diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal ahí? Una garza. Yo creo que es un pelicano. Una garza. ¿Garza? Sí. Bueno, tenemos que volver a cruzar otra vez el río. Pero se ve bien bravo el agua. ¿Ese qué es? Es madera. Parecía algo que iba a salir de ahí. De ese hoyo. Moviendo. Pensé que era una cabeza. Un cocodrilo. No, lo que tiraba es con tortuga. Con tortuga. Cuidado, se cayó un niño. Es que nuestro amigo está buscando algo para nosotros. Tirando palos. ¿Cómo se llama esto? Ciruela. Ciruela. Vamos a probarla. Vamos a probar esta fruta. Aquí de tela. Dulce, de verdad. ¿Es dulce? Dulcita, dulce. ¿Es amargo? Un poquito. Es ácido, ¿cómo es? Un poquito amargo. Un poquito amargo. Es verdad Francis, es un poquito amargo. Sí. Un poquito amargo. Ok. Ya me ha advertido Francis. Vamos a ver. Es un poquito ácido, es mejor con sal. No tengo sal. Está ácido, ¿verdad? Está bien ácido chicos. ¿Aquí era casi de quién? De chino. De chino. Hola. Un gusto. Un saludo. Está dormiendo el bebé. Sí. ¿Aquí está? ¿Cuántos de? Por acá. Ahí está el niño, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y estos palos qué son? Esas son? Yucas. Yucas. Sí. Por debajo tienen algunas cosas que se comen. Pero qué interesante. Porque eso no es tierra, es arena. Y aún así crecen las yucas. Sí. Sí, abajo. Me acaba de traer una naranja a mi amigo Jefferson. Vamos a ver. ¿Esos son de los agrios o no? No. ¿Son dulces? Vamos a probar la naranja aquí de tela. Me aseguraron que no es agria. Está bien jugoso. Se ve que sí. Son dulces de verdad. Gracias. Bueno, los niños nos traen a un parque. Se ve que está cerrado con candado. Parque Colonia Cuatro de Enero. Se ve que de aquí se entra. No nos regañas por entrar aquí. No. No sirve la puerta. Entonces aquí entra. ¿Cómo es? Cuidado. Esa es la máquina. Se cayó. Ya. Sí. Sí. No, hombre. ¿Cómo es ese niño? Esa es más el niño que mí. ¿Qué es eso? Yo soy un adulto supuestamente. Mira el paro de papaya. Ya estoy listo. Seis aguas. Malvavisco, ¿Quieres malvavisco? Sí. ¿Cuánto vale los malvaviscos? Pero valen tres. Tres, bueno. Dime uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Nueve. Bueno, nueve. Y cada uno vale tres lempiras. ¿Cuánto sería? Nueve por tres, ¿cuánto sería? Sería veintisiete. Muy bien muchacho. Me llega, me llega. Me llega. Un aplauso para el amigo. Agarra uno. Francis. Malvavisco. Un rosado. Un rosado quieres? Francis, para allá. ¿Está bien eso? Un verde. Gracias. Es verde. Un verde. ¿Quién quiere darme un pedacito para probar? Le queda el agua. Sí, prueba un pedacito. Muy dulce eso. Pequeño. Qué rico. El agua, olvidamos el agua. Venimos a comprar el agua y olvidamos el agua. Bueno, atrás de mí, mucho viento. Hay un toldo y hay una pequeña sorpresa para los niños aquí de Tela. Aquí están los niños. Esperando con muchas ansias. ¿Listos para bajar el toldo, chicos? Sí. Bueno, vamos a contar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias a todos ustedes que creyeron en el proyecto, que compartieron los videos y que donaron. Estamos un paso más cerca a nuestra meta de construir mil escuelas aquí en Honduras. Ok, cuando Francis corta la cinta, sí, ya estamos inaugurando el proyecto. Ok, vamos a ver si puede cortar la cinta nuestra alumna Francis, ¿sí? Con fuerza. Vamos a ayudarla. Téngala. No cortes. No cortes la tijera. Acá hay otra Francis, ¿sí? Vamos a cambiar la tijera, ¿sí? Vamos a ver si esto sí. Eso sí. Bueno, ahorita tengo las llaves de la escuela para los niños. Aquí Francis, ¿sí? Las llaves de la escuela, ¿sí? Ahí está. Yafek, ¿qué quieres ser cuando esté grande? Maestro. Maestro. Suri, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Maestra. Maestra también. Francis, ¿qué quieres ser cuando esté grande? Doctora. Doctora. Y Jonathan, ¿quieres ser policía? Sí. Adelante. Y usted, Jair, ¿qué quieres ser cuando esté grande? Constructor. Ashley, es la presidenta de los alumnos, ¿sí? ¿Qué quieres ser cuando esté grande, Ashley? Empresaria. Empresaria. ¿Y crees que vas a llegar a la universidad, Ashley? Sí. Seguro que sí, ¿va? Más que seguro. Nos tomamos la foto allá. Sí. Ahorita estamos con la directora de aquí de Zenobia, Escuela Zenobia Rodas. ¿Cuántos niños habían para las pocas aulas que tenían antes? Teníamos 177 alumnos. Ya para ahorita tenemos un promedio de unos 250 o 260 alumnos. Sí, sí aumentó. Esos son niños que antes tuvieron que viajar a otros lugares. Sí, iban a otros centros educativos. Así es, sí. Esto va a servir, espero, para esta escuela para los niños. Ya que yo sé que en muchos lugares no todos los niños tienen acceso a internet. Para tener clases virtuales. Así que cuando ya comienzan las clases presenciales tendrían las nuevas aulas. Ah sí, nosotros sí. Ya nosotros, Dios primero, este año vamos semi presencial. Es decir, vamos a estar atendiéndolos por partes. Y como tenemos tres aulas, entonces nosotros podemos distribuir a los alumnos en pequeños grupos. Y poderlos atender de la mejor manera. Sobre todo los de séptimo o octavo grado, que son los grados que vamos a tener. Que estamos este año ya implementando. Ya que hay muchos niños que por falta de un colegio en su colonia. No pueden seguir estudiando después del sexto grado. Eso fue el gran problema de aquí en la comunidad. Ahorita estamos con Don Giovanni, el presidente del patronato. Que de veras se los agradezco en nombre de toda la comunidad. Muchas gracias de veras. Ojalá que estos proyectos se sigan dando en comunidades donde de veras si amerita y necesitan. Presidente, muchas gracias. Todo por la comunidad y los niños. Vaya, gracias. Muchas gracias. Gracias. Te damos gracias por este nuevo libro. Gracias a ti que todos nos han permitido. Tener esta oportunidad. Te doy de silencio al Señor. Muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro centro educativo básico. Senovia Rodas de León Gómez. En nombre de todos mis compañeros y compañeras. Le damos gracias a Dios por el apoyo que nos ha dado. Esto vendrá a servirnos de mucha ayuda porque así nos tendremos que ir a otros centros educativos. Y así evitaremos el peligro que hace a los niños y niñas y adolescentes de las comunidades cercanas a nuestro centro educativo básico. Muchas gracias. Bueno mi gente, hoy pudimos conocer la ciudad de Tela. Tela es una ciudad que depende del turismo, ha sido muy golpeada por la pandemia. Pero espero que hoy con esta pequeña escuela podemos dar un poquito más de esperanza para los niños y familias aquí de Tela. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.